ya que se levanta ese hijo de puta que va para la calle yo no salgo brother estoy contiendo una historia aquí con la baby vamos 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 a casa mira a hablar de mierda esas que tienen de ahí corten corten para hablar mierda si un bandido está hablando mierda a mi mujer como si vamos a hacer oíeme bandido hasta hables mierda a alguien tú no te vas a llevar por lo que te dicen la gente se miden por la forma en que caminan algo bien claro la gente está hablando a mi leje el link me voy a hacer con ella y ya mami y ya y se va a quedar con el país mary cuando ustedes han visto que es que es que es que es esa palabra que han linchao que hace esa mierda cuando ustedes han visto que han linchao a alguien que ande conmigo carajo significa eso cuando te han visto que han tocado a alguien que ande conmigo que han tocado cuando te han visto que le han faltado el respeto a alguien que ande conmigo así por ahí nunca hay alguien que la va a tocar la red está chévere y toda la película alguien que la va a tocar y todo el que habla en la red en la vida real te hay consecuencias trae consecuencias en serio en la red de tu habla y está chéverito porque es que lo que pasa en la vida real yo no lo voy a postear nunca hablarme de ya y link tengo un problema de de manejar el enojo necesito clase de hablar de ya y link de